Estimados amigos, buen día. El día de hoy tenemos un vehículo muy interesante, una lindísima BMW X1 XE84 en su configuración X-Drive 2.8i. Vehículo bastante interesante. Tiene varios equipos, accesorios M muy lindos, característicos. Viene con sus lindes 18 en llantas 225, 45, 18 Rontlat, que están en perfecto estado. Vehículo muy, muy llamativo, muy interesante. Es un vehículo muy práctico, muy versátil. Viene con una configuración preciosa. Se le puso pantalla, pero el radio sigue siendo el radio original, lo cual a los turistas, por supuesto, les llama la atención. Pero también tiene la practicidad de un vehículo moderno con toda su pantalla de navegación. Vemos el motor. Es una configuración bastante interesante. Este vehículo además viene con su configuración X-Drive, que le da tracción integral. Vamos entonces. Encendido de botón. Rugido del motor BMW. Característico y fabuloso, por supuesto. Vamos entonces. Este vehículo cuenta con 67,000 kilómetros originales. También es un plus, es modelo 2010. Vemos todos los amenities. Vehículo muy interesante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.